Es gratis, es gratis, no es gratis porque no pague, los servicios públicos son nuestros, de los ciudadanos, porque los pagamos con los impuestos, y aunque sea gratis el billete, siguen siendo nuestros y los seguimos pagando. Por lo tanto, aunque sea gratis, hay que protestar. No, claro, pero el problema que tenemos es que, hombre, no protestamos porque ahora no pagamos el billete. No, es que el problema de la gente es que tenemos que cambiar el chip, la clase trabajadora. Pues tiene usted razón, si a lo mejor sí. Claro, claro, es que hay que cambiar el chip, es que no se puede protestar porque sea gratis, nunca es gratis nada. Pero a las bronquias, hombre. No, no, sí, porque a la clase trabajadora, perdona, como decía Laro Caballero, a la clase trabajadora hay que decirle la verdad, aunque le duela. Y la clase trabajadora estamos un poco, y me pongo yo el primero, a tontaos, a tontaos. Y entonces los servicios públicos se pagan, los pagamos todos, son nuestros. Y aunque no paguemos el billete, es nuestro, y hay que protestar, y es una vergüenza. Pero sabe más mal, ahora y hace seis meses. Cuando no lo pagamos. Pero ¿y qué tiene que ver que no pague? ¿Qué tiene que ver que no pague? Claro, ¿qué no tiene que ver? Porque estaba mal hace seis meses, ayer no estaba mal, o hace 15 días no estaba mal, y pagaba el billete. Es decir, el problema no es que se pague el billete, el problema es que los servicios son una basura, y eso es lo que hay que criticar. Por lo tanto, hay que criticar hoy, ayer, hoy y mañana. Y si hay que pegarle fuego a algo, se pega fuego a algo. No, 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 aquí, no, 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 claro, empezando por vosotros, porque lo único que hacéis es contar milongas, milongas, pagarán unas elecciones, y cuando sentáis en la poltrona, os vienen a decir lo que tenéis que hacer. Esa es la realidad, esa es la realidad, y punto, porque os estáis peleando, vosotros y el PSOE, para ver a quién le da la razón la señora de Europa, que es una vividora del cuento. Esa es la realidad, y habéis estado con el fin de semana, el señor Pedro Sánchez, que si a mí me da la razón, von der Leyen, y luego el señor se dijo, a mí me da la razón von der Leyen, y nos has pagado, el uno y el otro, vendidos, porque vendéis a España, a los intereses de los amos del cortijo, a quien sirve esta señora. No, 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 no podemos hablar. Vosotros habláis cada bronca, vosotros habláis cada día, vosotros habláis cada día, cada día hablar. Es igual, y que, habla tu jefe que sale aquí cada día, asuntando gollos patateros. has dicho que los políticos has venido a decir que los políticos lo que no da dinero no invierten y que disfrutan haciendo que la gente sea borrega y eso no es cierto que Rodalías tiene problemas es cierto que Rodalías es una vergüenza es cierto que no se puede tratar a la gente me dejas hablar Villarroya pues si piensas que haces tu mítica el mítica lo hace en los políticos cada día o sea si tú dices cuántas líneas de autobús transporte público desde ludotecas, bibliotecas no son económicamente rentables y se mantienen por una utilidad pública pues no es verdad lo que has dicho por tanto no es cierto lo que has dicho cuántas líneas de autobús se han puesto en cualquier ciudad telefónica hasta dónde ha llegado cuando tiene que ponerlo en un municipio para que una persona en pueblo dos o tres personas llegara a tener teléfono y eso no era económicamente rentable por tanto no digas no digas todos los días deja hablar deja hablar y pagando la gente pagando todo el mundo pagando todo el mundo que son una vergüenza pagando todo el mundo pagando todo el mundo pagando el... no confundamos pagando ciudadanos no confundamos pagando ciudadanos todos los ciudadanos todos los ciudadanos correctos todos los ciudadanos una factura de teléfono que son una estafa todos los ciudadanos ¿qué ciudadanos? No confundamos que Rodríguez no vaya bien con meter caña aquí con el tema comunista. ¿Qué comunista ni qué puñeta? ¿Qué comunista? La gente está ahí tirada en una estación. A vosotros sí nos gusta tener borregos. ¿Pero qué borregos? Que el mundo sea igual. Que el mundo sea igual. Es que ya de arroyos. El problema es lo que tienes ahí en la estación de San Andréu, que tienes la gente en la calle tirada en el suelo. Esta es la realidad de la... No, señor Villarroya, no. ¿Qué comunista ni qué puñeta están gobernando los comunistas? Déjate ya de idioteces, hombre, por favor. ¿Qué comunista está gobernando ya? Déjale chocada, hombre, por favor. ¿Dónde están gobernando los comunistas? Hombre, uno no está dando ni una solución a los problemas de la gente que está ahí. Yo no gobierno, perdón. No es mi obligación dar la solución. Necesito que enterar. Yo soy un tertuliano, no tengo con qué venir a dar la solución. La solución la tenéis que dar vosotros, que es un político. ¿Qué estáis cobrando por ser políticos? ¿Señor Villarroya? Ya está. Yo, hombre, ahora tengo que dar yo la solución. Ah, no, lo estás cobrando. Señor Villarroya. No, lo hace gratis. No estoy cobrando por ser políticos. Ah, no, no, no. 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 Ya está bien le tomas del pelo a la gente. Ya está bien le tomas del pelo a la gente.